No voy a mentir, lo debes saber, él no es para ti Y aunque digas que estoy mal, puedo ver que no es así Cuando crees que dices la verdad Tu mirada pierde luz cuando intentas convencerme que su amor hacia ti es real Conmigo estarás mejor que con él Dime cómo yo te puedo convencer Estamos perdiendo el tiempo, debes darte cuenta que soy yo con quien tú debes estar Conmigo estarás mejor, mejor que con él Todo cambiará cuando me digas tú me gustas Solo te quiero entregar el amor que estás perdiendo cada minuto que estás con él Solo quiero despertar y sentir tu movimiento, dime ya lo que quieres hacer Conmigo estarás mejor que con él Dime cómo yo te puedo convencer Estamos perdiendo el tiempo, debes darte cuenta que soy yo con quien tú debes estar Conmigo estarás mejor, mejor que con él Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo